Ela supuestamente es la hija del dios de la travesura Asgardiana Loki. Las tres diosas del destino, Asgardianos las Nornas, se dice que advirtió a los dioses Asgardianos Ela que probarían ser un gran peligro para ellos. Odín, rey de los dioses Asgardianos, decretó que se convertiría en diosa Ela y gobernante de los espíritus de los muertos en el día de su vencimiento. Estos espíritus eran los reinos de otras dimensiones de Elin y Flame, dos más de los nueve mundos, los cuales gobernaron Ela. Sin embargo, el propio Odín gobernó directamente las almas de Asgardianos y sus adoradores humanos que murieron en la batalla como héroes, y tenía el palacio de Balaya construido en un sector distante de Asgard, conocido como Balaya, para alojarlos. Ela ha buscado durante siglos para traer almas más Asgardianos bajo su control, y sobre todo ganas de poseer el alma de Odín y su hijo Thor, sin embargo, durante su primera Medin, cuando Thor ofreció su propia vida a cambio de la de Sif, quien fue prisionera de Ela, la diosa quedó impresionado por la nobleza, el joven dios del trueno y dejar que ambos fueran dos. En los últimos años, cuando la atención de Odín había desviado de la norma de Balaya, Ela intentó anexar ese reino a la suya, con la esperanza de consolidar su poder sobre todos los muertos Asgard. Finalmente Odín creció consciente de sus ambiciones y se opuso a ellos. Ela finalmente se retiraron a sus propios reinos, y Odín restableció su control sobre Balaya. Potestades Ela posee las habilidades sobrehumanas convencionales de una mujer de Asgard, aunque, de hecho, sus padres pueden haber sido miembros de la raza de los gigantes de Jotunheim, así como ciertas habilidades especiales que se refieren a su papel como diosa de la muerte. Fuerza sobrehumana Ela posee una vasta fuerza sobrehumana considerablemente mayor que la mayoría de Asgardians. Ella ha demostrado ser capaz de estar de pie mano a mano con Thor. Por lo tanto, ella es capaz de levantar bien en exceso de 100 toneladas, velocidad sobrehumana, resistencia sobrehumana, tejido sobrehumanamente denso, y mucho más como los Asgardianos. Proyección astral, de alto nivel mágico manipulación de energía, control sobre la vida y la muerte. A pesar de que rara vez lo hace, Ela es una mano formidable a mano combatiente, además de tener una gran habilidad con la espada. Ella es especialmente hábil en el uso de sus poderes en situaciones de combate. Al usar la prenda que sirve como su capa, capucha, y el tocado, el cuerpo de Ela es completamente vivo y saludable. Sin embargo, privado de su capa, Ela vuelve a su verdadera forma. El lado derecho de su cuerpo está lleno de vida, pero el lado izquierdo está muerta y en descomposición. La leyenda cuenta que Ela nació en esta condición. Se ha teorizado que sin la capa, Ela sería incapaz de salir de los reinos de los muertos. Se ha demostrado que sin la capa, la fuerza vital de Ela es insuficiente para mantener su fuerza física habitual. De hecho, ella es incapaz de estar de pie o levitar a sí misma, o para proyectar pernos místicas, y apenas puede arrastrarse. Vestida con el manto de nuevo restaurará a Ela a plena vitalidad. Incluso simplemente tocándolo permitiría nuevamente a ella para ponerse de pie.